Tenemos que sumar de tres con todos los ingredientes que vos lo decís, o sea, pusimos la pelota al piso, tuvimos identidad, fuimos al frente, nos movimos, y bueno, o sea, ya ustedes saben, salimos muy contentos por el resultado, por el rendimiento, porque el equipo nunca bajó los brazos y bueno, siguió este resultado. Ahora, a disfrutar ese momento y pensar ahora en el próximo rival. Sí, pues realmente que, como vos lo decís, llegaron tarde las anotaciones, nosotros pues en estos últimos compromisos tuvimos cualquier cantidad de oportunidades de goles que se desaprovecharon, y a la postre pues esto es lo que estamos viendo, pero bueno, llegaron un momento justo, un partido como este, que era de mucho orgullo, mucha dignidad, y bueno, el equipo lo hizo como tenía que hacer, agradecerle a los aficionados que se hicieron, que mostraron ese gran apoyo y ese amor a la institución, al equipo, y bueno, estos tres puntos, este gane es para ellos. Bueno, es la afición roja y negra, además es un botón que es la afición roja y negra, que es la más fiel, que independientemente en la situación en la que estemos siempre van a estar ahí apoyándonos, y bueno, lo mínimo que pudimos hacer era ganar, y bueno, de una buena manera, y bueno, siento que los que vinieron, y aquellos que se quedaron en casa, que disfrutaron el partido. Simple y sencillamente confianza, ahí es donde radica lo que sucedió el día de hoy, confianza, todo nos salió de una buena manera, nos movimos en el momento justo, estuvimos ahí, y no vamos a quitarnos de que los compromisos anteriores no lo habíamos hecho, pero el día de hoy, pues a veces que el equipo se dio con mucha más confianza, más tranquilidad, y bueno, tomando muchas mejores decisiones en el terreno de juego, que es lo que siempre el míster nos pide, y bueno, gracias que el día de hoy se dio, nos movimos, tuvimos la pelota, tuvimos personalidad con y sin la pelota, supimos defender, y anotar en el momento justo que tenía que hacer. Sí, o sea, el McDonald's que siempre ha estado, que siempre ha estado y que siempre estará, en los momentos justos que se necesitan, y ahí está, apareció el McDonald's. Durante la semana, pues, tal vez a muchos no les gustó las declaraciones que él dio, pero bueno, ahí está el McDonald's, es el McDonald's que todos queremos, y bueno, ahí está, respondió a lo que la afición quería.